Espero me salga diferente ahora Y aquí estamos Ahora sí que los dos primos Y muchas gracias por la invitación compadre Y no faltaba el palomazo aquí por esponjas y caballos Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El robo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al robo de un buen caballo Bajo a vez a mi rontera Y aunque me siento reingayo Me pierdo en una rontera A un favor, aleatorio Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El bus de verla Y que no usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo y el alma reclama Esta madre entre mis hijos ¿Cuáles son los primos de un caballo? El robo de un buen caballo Y las zancas de una dama 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 Y un buen buen caballo Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El bus de verla Y las zancas de una dama Y que no usara una dama Y así ya después de muerto Y en si en mi alma reclama Estaré en mi domingo Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una dama Y un maldito y hay que doy Los dos primos Oiga, compadito Oiga, primos